¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Starfield, bueno vamos a seguir con la misión, bueno seguir, de hecho ya tienen que estar acabando estas misiones de la UC, de las colonias unidas y bueno tenemos que ir a buscar a Kaiser, vamos a ver lo que queda ¿no? porque llevo ya un rato, he decidido grabar las últimas misiones para que no se haga tan pesado de estas de facción, menos la de Ryujin, las de Ryujin son muy pesadas porque básicamente es de sigilo y espionaje, bueno pues vamos a trasladarnos allí, vamos con la nave Narwa, supuestamente en muchos tops es la mejor nave del juego, de hecho la tengo modificada, aún se puede modificar una más, pero si dispara, dispara, dispara muy bien, aunque la... a ver que queréis tener ganar la función gracias por responderme, llevamos tiempo tratando de informarte acerca de una extensión de garantía, no, no, fuera me ha caducado o bien está a punto, dada la incertidumbre causada por el contexto político de los sistemas colonizados, este es un rollista paso, si 200.000 me va a querer cobrar, si no tienes no no, 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 no lo que parece no te interesa saber más cosas, no, no seguiremos poniéndonos en contacto contigo para otras oportunidades, gracias Por lo menos no educados, que pesados Bueno, este planeta me parece que no ha aterrizado aún en este Entorno extremo Hay fauna, no mucho pero hay, y el agua, materiales pesados Y es una zona rocosa, vale Pues bueno, vamos a chaterría del primero y único Kaiser supuestamente es un robot que necesitamos para Para, bueno, para seguir la misión Es esencial, vamos No sé que me lo tenga que cargar Estaré pendiente de formas de vida hostiles Saludos, comandante Hay un montón de cosas, eh ¿Natural con calavera? Eso no está muy lejos, podríamos mirarlo Esto es lo que sucede cuando la humanidad destroza un planeta por la guerra Puede que el ecosistema esté totalmente destruido Puede, ahí está Es un robot como ese, como ese que está ahí oxidado Bueno, como este que está hecho mierda Hay enemigos, hay sirena Eso que no es lo que sea Argon Los de señores de MediEstación Decía que este juego no hay exploración, vale Entonces Que no hay exploración Entonces como me explica De hecho no sé a qué juego habéis jugado vosotros Pero cada vez que entras en un planeta Te dice la gravedad, la fauna Los materiales que hay Esos materiales te sirven para hacer puestos de avanzadilla Hay que farmar mucho Para subir armas Para hacer mezclas para comidas Y para medicamentos Hay fauna Hay flora Hay minerales Y los planetas son enormes ¿A qué juego habéis jugado vosotros Para decir que este juego no tiene Aliciente exploración? A ninguno no De hecho creo que ni le han pasado la copia Y por eso han puesto la nota que han puesto Madre mía por favor Sin embargo Este En su En su Análisis Ponen Este juego Es muy parecido a otros juegos de Besesda Y sin embargo Que lo ven como punto negativo Y Y sin embargo Cuando Hacen la El análisis de Spiderman 2 Si Es muy continuista Pero no lo vemos negativo Pero vamos a ver Vais a desaparecer Ya os ven poquito Ya os ven poquito Porque está claro que Como prensa no valéis Habéis perdido toda credibilidad Hace mucho tiempo Por eso ya no os ven Ni Cristo Es que ni Cristo En mi canal Se ve más que vuestro Y eso que se ve poco Y ahora Con eso os lo digo todo Esto que ¿Quién representa la calavera esta? Barranco de la Ahora ya me lo he descubierto ¿Y esto qué es? Barranco Vamos a la misión Pensaba que sería Algo interesante Mira estos malos Barranco Barranco Hay que matarlo Estos se parecen A los de Avatar Tío A las panteras esas De Avatar que salían El Avatar 1 Como la del 2 No la he visto No sé si salen también Pero sé que es De tema de agua El 2 O sea no es de Como los voladores Por eso que son duros ¿No? Uy Vol Ha fallado Pero La piraza No te vayas ¿No? Cuando Morgan viene Con el traje puesto Es porque Es porque No se puede respirar La atmósfera de la zona Bueno Vamos a la misión Esto hay mucho que explorar Y no voy a ir ahora Aunque está todo alrededor ¿Eh? Aquí en esta zona de aquí Natural ¿Veis? ¿Veis los circulitos Debajo de los recursos? Hay que ir Escaneando toda la fauna Flora y recursos Para que te salga Y que ir escaneando Escaneando Al 100% Para que salga Como Que está hecho ¿Sabes? Joder Tengo una distancia De 20 metros Porque tampoco me quiero acercar Había uno que me daba La resistencia Carpo-cuálvula De 5 minutos Más De 20 metros Joder, no me he perdido. Joder. Si vienen a esto, son súper duros, tío. Bueno, qué. Vámonos, ayúdame. Tienen la parte de adelante. A ver si, mira, había un explosivo, tío. No hay ninguno que den un material interesante. Bueno, que decía, debajo de fauna, flora y recursos. Esos circulitos son rasgos que hay en el planeta. Que también hay que buscarlos. Hay que buscarlo para tener el planeta sondeado al 100%. Y con esto, conseguir nuevas cosas. Vamos, que si no hay exploración y los planetas no son pequeñitos. En este juego, me dice, no sé si es que habéis jugado al Tetris a lo mejor. Que no se tiene más que salir de la misma pantalla. De hecho, vendió muchísimo. Uno de los juegos más vendidos de la historia. Pero no sé a qué habéis jugado. En serio. Ya os queda poquito para desaparecer, no os preocupéis. Que al paso que vais... Gran análisis. 5 con 8. Es un juegazo, sinceramente. Yo si fuera una mierda, no lo seguiría jugando. Pero cuanto más juegas, te das cuenta de que es... Brutal. El juego es brutal. Un brutalicio. Es inmenso. Vamos a dejar esta otra rota. Esta me la he roto porque me veía, sabes, pero solo... La otra estaría bien. Por si acaso vienen las sirenas esas a atacar. Hostia, hostia. Ah, no me he atacado. Vamos, me he atacado ya. Estoy en línea de ataque. Hostia. Oh, vaya. Está lleno de torretas. Lo que voy a hacer es cambiar un arma que tengo ahí. Legendaria, pero no la tengo puesta en favoritos. Que es para estas ocasiones. Es esta, ¿no? Tesla. Tesla. Esto, en teoría, ideal para las máquinas. Espera, aquí va más arriba. El juego, aparte de ser inmenso, vamos, en una Play 5, esto no se puede hacer, igual que en una Play 5, no se puede hacer. No se puede hacer, igual que en una Play 5, o un forza Horizon. De hecho, es lo que le da rabia a esta gente, realmente. Yo he visto un casco legendario. Cabeza espacial, ¿vale? ¿Qué hace esto? Todo es la mente por dentro. Bueno, el estirimiento del plomo. Cabeza, la deña, tu objetivo, el ataque es un cero, el pleno 25, correcto. Bueno. ¿Sabes que eso no te pertenece, verdad? No. O sea, si nos pillan robando, lo que nos roban nos lo quitarán los... Como hagamos algo, nos lo quitarán, ese casco. Bueno. Tampoco es una pérdida demasiado inmensa. Como hagamos algo mal y nos detengan, pues nos lo perderemos. Todo esto que salen con el simbolito rojo. Mira que bien, un manual. Hay un logro que hay con realmente de estos, ¿eh? Y las balas también no las quitan. Bueno, no las quitan, pero de momento me las quedo. ¿Esto es Kaiser, no? No. Puede ser un robot como este, tío. No, no. ¿Por qué? No es un robot. Gel, o sí. He venido a recuperar a un robot llamado KS, ¿eh? No tiene por qué ser. Ah, a menos que te refieras al Capitán Ahab. Al menos, así es como le llamamos todos. No tengo ni idea de cuál será su designación, porque tiene algún tipo de protocolo de seguridad que bloquea las preguntas y el parloteo. Pero es un robot de combate, ¿no? Sí. Esa máquina lleva bastante por ahí a la caza de esa sirena. Su ballena blanca. Pero hace tiempo que nadie ve al Capitán Ahab. Quizá haya atrapado a esa cosa. O ella a él. Por eso reconocí esa insignia. Los Diablos Rojos. Sí, Ahab es el robot que buscas. Bueno, parece que tienes dos opciones. Puedes vagar por ahí fuera en busca de tu robot, como si fuera tu propia ballena blanca. Quizá la encuentres o quizá acabes muerto. Puede ser que acabe muerto. La roca forma parte de lo que hacemos aquí. Así que si quieres encontrarle mucho más rápido, te venderé lo que sé sobre la ubicación del tal Kaiser. Me venderá, o sea que me va a cobrar. Pero tengo que ser algo alta, pero puedo negociar. Ah. ¿Mil? No es muy alta. Está bien, no. Ahora dime dónde. No me vayas al pago, ya está. La última vez que se supo de él, estaba cerca de la Syracuse. En los restos a un cuarto de kilómetro de la nave principal. Cuarto de kilómetro. Bueno. Uno de mis matones dice que oyó una especie de paliza. Ten los oídos bien abiertos y encontrarás a tu máquina. Y abre bien los ojos. Por ahí hay sirenas y eclípticos. Y no hacen prisioneros. Eclípticos, bueno. No hay problema. Y la recuperación de cadáveres no está incluida en la transacción. Así que ya lo sabes. Dale recuerdos a Jav. Digo, a Kaiser. Vale. No hay nada que explorar, dicen los colegas de meditación. Hay que reírse en la cara de esta gente. Mira, esto es regulador. Lo pillo porque me hace falta. Hay que reírse, tío. Ya os queda poquito ya. Os vais ahí al mismo infierno que va ahí la compañía que os paga la publicidad. O sea... Ahora que la compra de Activision Blizzard ya se realice, esperemos que los inversores no salgan huyendo, igual que cuando lo anunciaron. Porque cuando lo anunciaron en la compra Microsoft, Sony perdió 21.000 millones en bolsa. Veremos ahora que cuando se realice o cuánto se pierde. O cuántos inversores hacen. Adiós. Adiós. Que le pueda toser a toda una Microsoft que tiene 30 veces el presupuesto de Sony, ¿sabes? 30 veces, para que lo entienda una persona un poco corta, es Kamehame por 30, ¿sabes? Para que se entienda. Se entiende, ¿no? Así, de esa manera, a lo más cortito lo entenderán. ¿Cuántas vidas se perdieron con estas naves de las CEU? ¿Qué recuerdos tan dolorosos? Es una nave. Pues entonces no es un robot grande, debe ser un robot pequeñejo. Está dentro y pronto. Ahora que... Vamos a encender la luz. Ya en qué estado está esta nave. Es como si la hubieran desmontado y puesto del revés. Destruir infestaciones. Vale, ya veo los pechos. Vale, ya veo los pechos. Contaminación. Era atacar y todo Hostia Machinis No No suena algo así Lo sabía Lo leí en el texto De la misión anterior No lo había leído Me quedé Menos mal que me quedé con él Esto no se podría venir con nosotros Pero a la tripulación Me refiero Encuentro en la microcelula Vale, vamos para allá Uff, se está haciendo esto muy oscuro A ver dónde está Distancia Bueno, no está mal No tenemos sobrepeso Con lo cual vamos a A llegar Rápido No hay mucha gravedad A ver, lo pesamos ¿Qué pasa? Uy Hòstia, hòstia Olvídame Olvídame 96 Y yo me cargo en una defensa ¿Sabes? Son defensas de los chatarreros ¿Qué pasa? Ahora he visto el láser del cañón Y digo Esto no matan Pero no son para defenderse ¿Y cuántos juegos habrá hecho Para tener tantas perspectivas de vista Dice que tienes tres Y tan inmensos Y que se muevan sin problema Y que rindan bien Me gel otra vez Me va a cobrar este ¿Quieres algo? Mejor que voy a tener una Micro célula Vale Ah Así que le pasó eso a tu máquina Se quedó sin energía Sanguijuelas térmicas, ¿verdad? Esas pequeñas polizonas Están por toda esta roca Como las dejes Te dejan sin batería Hasta en la linterna Pero una micro célula Eso es tecnología militar Quizá haya alguna Pero ya te digo Que no va a ser barata Supongo que podrías Apañarte una Con nuestro sistema De fabricación Pero Solo si cuentas Con diagramas De calidad Eso no Entonces sería en el nivel Para crearlo Prefín Prepárate Para llevarte Un buen golpe En la cartera Opcional Habla con La fabricación Vale Para fabricar No habríamos durado mucho Por aquí Haciendo lo que hacemos Sin un gran sistema Sin un gran sistema De fabricación Mientras tengas Las especificaciones Serás capaz De fabricarte Una micro célula Pero para encontrar Los materiales necesarios Me parece que vas a tener Que colarte En unos cuantos mecas Aunque Si crees Que puedes Apañártelas Con algo así Estoy dispuesto A hacer un trato Te indicaré Las mejores zonas Donde conseguir Esas cosas Zonas En las que Podrás encontrar Piezas de calidad Pero a cambio Me venderás Los materiales Que te sobren ¿De acuerdo? Hecho Así nos ahorras Que nos partamos El cuello Por ahí fuera ¿Qué me dices? Hecho Entonces te marcaré Los puntos de recogida Ándate con ojo Por ahí Recupero la matriz Conductora De acero ¿Aquí dónde está esto? ¿Ahora la matriz? Bueno Primero Vamos a salir Lo que daría por un terreno Tiene en sobra Una sola Se ha quedado ahí Frito Se me ha hecho de noche Oye, oye, oye Este arma no me va a servir Mierda, me han metido una laceración Corte, vamos Agua El agua ahora Madre mía El agua es tóxica Está demasiado rato Agastamiento Siempre está por abajo el tóxica Unas vendas, tío Vendas, 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 ¿dónde está la venda? Vendas, vendas, ahora aquí Perdón Se va a pelear de noche Bueno Eh, tío ¿Por qué no hay demonios estado? ¿Qué me pasa? Proyecto malo Las ampollas del cuerpo se infligen menos daño Los ataques cuerpo, cuerpo Vale Los ataques cuerpo, cuerpo, vale Todos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Necesito tratamiento para las quemaduras. Esto no sirve, pero bueno, me lo tomo por si acaso. O sea, aquí no está. Yo tenía un tratamiento para las quemaduras, tío. ¿Dónde? Antocorpo, no, infecciones. No, 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 no. No veo ninguna sirena, pero me extraña. Sobre todo en un pizza... Un pizza de charco. Bueno, cuando he llegado al planeta me he cargado unas cuantas, ¿eh? Pero eso no significa que me las he cargado todas. Vamos a por eso. Ahí, ¿qué hay? Recupera el blindaje de Maraculomar. Este está muy solo. El charco. Que no quiero pisar. Que ya la hemos liado pisándola. Oye. Y lo que sobre lo puedo vender. Solo cogemos todo. Quería pisar el charco. Que ya antes he pisado uno y mira, mi vida. Se ha puesto una... Voy a tener que descansar. Para quitarme eso. Que va a ser lo más fácil, ¿eh? Opcional de aquí. Opcional. Vale. No te caigas en el charco. Hostia. Epics. Los eclípticos deben de estar desesperados y tienen que andar buscando piezas de Mekka en la chatarra. ¡Eliciando ataque! Para todos. Mira mi vida. Es que no me puedo colar. Te vas a enterar. Te vas a enterar. No te vas a enterar. Hijo de... Mira mi vida. Me tiene que ir a descansar a la... Me muero. A ver, mira, a ver dónde está. Va a ser lo más fácil. Tanto gastar... Tanto gastar... Curaciones y tal. Mover esta nave. Entonces... Echarme un sueño. Dormitura también. Si no estamos en combate. Y como estoy en la nave, no estamos en combate ahora mismo. Vamos con la cama. Una camita... Y nos quitamos todos los males. Una camita... Oye, aquí hay un habitante. Un habitante. No. Un cuarto. Que no es el mío, además. ¿Qué hay? Buscando una cama, tío ¿Dónde están los cuartos aquí? A echarme una siesta Te cagas Es lo que tienen las naves grandes Que luego no sabes dónde están las cosas Pero bueno La única forma de tener tripulación Buenos cachos de tripulación Y encima Tener espacio Que hay algunas naves de clase A Que también consiguen Con modificaciones Tener un buen espacio Aquí no hay cuartos, tío Y por aquí ya se va por la camina De piloto Pues nada Ya por venir nos hemos quitado la cosa, esa varilla que llevábamos El problema Con lo cual Un problema menos Y el otro problema es curarnos Uno de estos Uno de estos Esto está Al lío Este arma que conseguimos es súper buena Y encima la podemos mejorar Genial Está dentro de la nave Vamos a ver por dónde entramos Deben haber gente de oro De épica aquí dentro Es decir Sí Recuerda Sea lo que sea Lo que encuentres allí Me lo vení Me has asustado, tío Casi lo maté y todo Iba a tocar el gatillo Bueno, estos dos Este está bastante cerca Tant cerca Que no hay nadie Llevas demasiados bártulos Va siendo hora de deshacerse de algo No, no pises eso No, menos mal Me acaba de fastidiar Me ha salido un simbolito ¿Dónde están estos? Han quedado en tíos Fuente Faccionar Fabricar Bueno, que podíamos comprarlo Pero para qué se lo voy a comprar Seguro que me iba a cobrar caro Muy caro Lleva mucho peso Lleva mucho peso Fabricar Fabricar ¿Qué es lo que pasa? No, no es esto Conductor No, una célula Micro célula esto ¿Qué es? ¿Cómo es? Pues si vale 12.000 Bueno, así va Lo vamos a hacer Tengo que vender algo ¿Necesitas materiales o solo has venido a tomar algo y a disfrutar de las vistas? Esto es lo que tengo. Marco dinámico. Pues esto quiero yo un montón. Vale, y ahora vender. Bueno, como no pesan, esto no lo quedo. Tejidos de géneros cuánticos. Nada, nada. A ver. Este pesa mucho. Conductor. Y la barra combustible también va a pesar mucho. Vale, ya tenemos su espacio. No habré vendido... No habré vendido... La célula, ¿no? Esto es vender desde la nave. No habré. Me había vendido a la microcélula. Me caigo en mi prima, tío. Bueno, ahora la he vendido. Ahora la miraré otra vez. Están varios. Me ha gustado más hacerla que comprarla. Me ha gustado más hacerla que comprarla. Es increíble. Están varios, varios, varios. Está aquí. Vale, siquiera tenemos, ¿sí? No vengo a hacer amigos. Vengo por los mecas. Planeta chatarrero, tío. Pero bueno, hay bastante... Los chatarreros estos venden artículos interesantes. ¿Por qué se surtenes? Pues... No. 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 No hay mucha comida... A ver, no se puede llevar porque está media enterrada aquí. Parámetros de daño aceptables. Gracias por su ayuda. Debo reanudar mi misión. Por favor, apártese. Tu versión ha cambiado, comandante. Eso no quiere que vuelvas. A ver qué misión no está mal. El desarme. Es muy peligroso, así que le pido que se aparte. Sanguijuenas térmicas, esponjas de energía. Anidaron mientras me recuperaba del último altercado. Me alegra que por fin no estén. La comandante Sanon tendrá que esperar. No puedo abandonar mi misión. Aunque los intentos anteriores por desarmarla terminaron en fracaso. Una mayor asistencia también quería completar mi misión activa más rápidamente. Y podría abandonar este lugar. Pues te ayudo. Excelente. Debemos desarmar a la unidad XW-99, de simulación Sirena. Último seno armamento de Nira. ¿Quiere dirigirse a la zona de la misión? Lo siento. ¿Vas en busca de seno armamento con vida? ¿No se había eliminado por completo? Y así será. La unidad 99 ha demostrado ser un ágil adversario. Aunque la asistencia externa resultaría mejor opción para desarmarla. De hecho esto, prefiero cambiarme. Che, no sé qué arma... no sé qué... ...qué le afectará. Pero apuesto por una de energía. Más que física. Más que física. Por ejemplo. Vamos más rápido el tío. Pensaba que sería un poco más lento. Enemigo detectado. Objetivo confirmado. Hijo de... Vamos para el fuego. Y este no es. Este es que ha salido por aquí porque tenía... Tiendo a buscar al otro. A ver lo que es. Si es un robot, lo otro... ...me cambiaré el arma. Eso de manera. Ya está. Oigo, oigo. ¿Dónde está? Ahí. Ahí va mi alba. Ahí va mi alba. Ahí va mi alba. Detecto a la unidad 99. Pero hay una complicación. La unidad 99 está al otro lado de esa montaña. Pero parece estar bajo control de fuerzas hostiles. Los sensores indican... Eclípticos. Unos mercenarios como los eclípticos solo querrían a la unidad 99 para utilizarla como arma. Así que... Debemos desarmar a la unidad 99 de inmediato. El procedimiento estándar consistiría en un ataque frontal y sin cuartel a su puesto. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Un ataque frontal parece lo más acertado. En camino. Hola. Es un placer volver a verte. Había una cosa que me subía a la experiencia. No sé si me quedará. No sé si me quedará. No sé si me quedará. P.E. P.E. No sé nada de P.E. Pues no hay nada. Pues no hay nada. Evento de detección registrado Iniciando búsqueda de enemigos Ya está A ver si esta cosa sigue peleando ¡Solididad del arma! Ahora no detiene detección Tendremos que cargar nuestros armas 999 parece muy grande Bueno, bueno, bueno No tengo ganas estas Oh, es eso No importa es esto, ¿só? Vamos a acabar Todavía no peleas por aquí ¿Dónde está... ¿El bicho se lo ha cargado el robot? Son muchos niveles en tu mesa, ¿verdad? Joder Voy a recargar, ¡cubridme! Yo primero ¡Hombre abatido! Tiene armas o munición Robot médico Tarjeta de jaula de espécimen Dinero Balas Más bala ¿Esto qué es ¿Esto qué es? ¡Buah! La escopeta pesada ¿Dónde está? Yo creo que ha dado el verlo Pues aquí hay un cambio de armamento Tenía puesto la nueva Esta ¿Dónde está? ¿Dónde ha terminado muerto Estoy de... ¿Dónde está? Tengo Red las aguas Tiene que meter con algo ¡Hostia! Y me da El robot se ha cargado al bicho ¿A dónde está el bicho? Porque seguro que tiene algo interesante Para coger Es lo que quiero saber A ver desde dónde salimos ¿Dónde estamos? Buah Desde que liberamos al robot y le decimos que le vamos a ayudar Genial Bueno, ya me he dado con radiación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a dar a esta Si puedo ayudarte con lo que sea ¿Quieres ver lo que llevo? No, quiero darte Algo que yo llevo Esto No, esto si ya has le dado Pues aquí para esta Antes lo vamos a dar Esta es la que quería darle Fuera Podemos hacer que se le equipe No me importa llevarte Bien Tenemos que equipar Esta A meter a cebollazos contra los alienígenas O sea, hasta contra los bichos O sea, si nosotros es el robot Uno corre al tío Total, sé dónde va Detecto a la unidad 99 Pero hay una complicación La unidad 99 está al otro lado de esa Los sensores y unos mercenarios El procedimiento está en dar con Totalmente de acuerdo Un ataque En camino También no sé si me quedarán balas de Franco Unos tirapos en la cabeza Si, algo me queda Pensaba que le daría la otra Pensaba que le daría la otra A ver, ¿qué sabes hacer? Yo no gastaré mucho más Te vas a enterar Cuidado, cuatro balas Aún me puedo cargar en eso Una Cuidado, cuatro balas 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 No, 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 no. Nada, para que no me des mis normas que me ha dado ondes. ¡Oh! Hijos de... Me han cambiado el arma. Bueno, es un arma, es un traje. Bueno, ya. Bueno, son cosas que pasan. El servicio de la unidad 99 ha concluido. El mío, en cambio, continúa. Nuestra labor aquí ha terminado. Bien. ¿De qué misión hablaba? Implica a la comandante Sanón. Bueno, también voy a impedir alguna oleada de ataques... Una oleada de ataques de horromorfos es desconcertante. Ha atracado en primero y único. Allí nos reuniremos. Este robot me lo quedaba, tío. Para la tripulación. ¿Habéis visto cómo disparaba? Sustancia cuántica, no. Aramática. ¿Has encontrado algo útil? Nutrientes y tal. Bueno, no mandar las armas que han de antes. Dos granas de impacto. Ese es sin embargo asignado a lo mismo. Dos granas de impacto. Hola, a hora de ponerse en marcha. Equivocado. Ya en medio. Hola. Bueno, vamos. La misión está hecha. La misión está hecha. O sea. Volvemos a la... A la base en el transporte rápido. Anda. Esta foto la he hecho yo cuando he aterrizado. Estaba haciendo una misión secundaria de estas de actividad. De ayudar a la... De ayudar a la... A la Morkan. A ver lo que había pasado con su antigua tripulación. Y resulta que he hecho esa foto y ahora sale como fondo de pantalla cuando hace cargas. Está chulo eso. Está chulo eso. Voy regular y tirando a mal de balas. Demoliciones de algunas armas. De algunas armas. De algunas. No deberíamos tardar mucho en ponerte a pleno rendimiento para el combate. Me alegro de oírlo. Me han dicho que hay otra amenaza en el horizonte. Es que tiene los brazos... Percival te dará todos los detalles. Además te vestiré para la ocasión. ¿Lo que sí? ¿A dónde vamos? A Londinion. 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 Según la historia de los xenomorfos es la primera ciudad donde hubo una invasión... Bueno, que destruyeron el planeta entero. O xenomorfos. O xenomorfos. Perdón. Los xenomorfos pueden estar en cualquier parte. Así que encontrarlos y eliminarlos de vuestra cuenta no es una opción. Pero, ¿y si pudiéramos dejar que algo hiciera el trabajo por nosotros? Vamos, te mostraré lo que estamos pensando. No hay exploración en el juego. Madre mía, madre mía. Es muy similar a los juegos de Bessette. A otros juegos de Bessette. Y luego, una continuación continuista de Spiderman no es malo que sea continuista. Madre mía, madre mía. De verdad, alguien os ve y el que os ve que sois vosotros mismos desde dos pantallas porque es que de verdad es de risa. Espera, hay algo que... Tómatelo como un no. Según parece, los aceles tenían buen olfato para los horromorfos. Pero cuando las CEU se quedaron sin comida sintética durante la guerra colonial, eligieron a los aceles para suplir carencias. Creíamos que la humanidad los había llevado a la extinción. Pero el equipo de investigación encontró la ubicación de algunos especímenes restantes. Como puedes ver, lo que proponemos es traerlos de vuelta. Seguro. Criar poblaciones de ellos, distribuirlos por los mundos humanos y dejar que la naturaleza siga su curso. Usando un método que ha sido perfeccionado por miles de años de adaptación. Podríamos acelerar su proceso de reproducción usando algunas de las tecnologías que se usaron para crearme a mí. Incluso pensamos que, con tiempo e investigación, podríamos usar las habilidades de caza de los aceles para rastrear por fin el método de transmisión del horromorfo. Descubrir cómo los propaga la humanidad y acabar definitivamente con el problema que suponen. Supongo que es una comparación justa, pero esta vez estaríamos protegiendo vidas humanas, no acabando con ellas. Bueno, hay otra opción para eliminar a los horromorfos de nuestros mundos. Es más rápida, quizá más eficaz, pero más arriesgada. A ver. Un microbio. Algo que podamos pulverizar y dejar que se extienda y acabe con cualquier cosa con ADN de horromorfo. Lo que incluiría a los morfos y también a su método de transmisión. Todavía llevaría un tiempo crearlo, probarlo y distribuirlo. Pero ningún otro método sería comparable a este en cuanto a eficacia. Ni siquiera a los aceles. Bueno, eso es... complicado. No hay tanto. Los dos planes requieren una gran inversión de tiempo y recursos. Hablamos de años de trabajo, por no mencionar ciertos materiales muy especializados. Líneas celulares de horromorfo que podamos criar de forma rápida y consistente para hacer pruebas. O muestras genéticas de aceles. O más capacidad de rastreo de microbios. No son cosas que puedas encontrar en cualquier laboratorio. Pero creemos haber encontrado un sitio en la galaxia conocida donde podríamos encontrar los materiales... En la galaxia conocida. Todos los caminos llevan a Londinio. Bueno, vamos a tener que... A ver, habría los aceles. Era el centro de procesamiento de aceles durante la guerra colonial. Pero los datos sugieren que los aceles fueron encontrados por primera vez allí. El planeta en el que se encuentra, Toliman 2, era su mundo natal. Por lo que es muy probable que su presa, los horromorfos, vengan del mismo mundo. Lo que explicaría por qué nadie sospechó nunca que ese planeta fuera el mundo de origen de los horromorfos. Los aceles fueron muy eficaces eliminándolos. Y eso explicaría también por qué, al desaparecer los aceles, el brote fue tan catastrófico. Londinion podría ser donde comenzó la saga de los horromorfos. Y la clave para su fin. Era justo lo que esperaba escuchar. Las CU tienen una pequeña base de operaciones a las afueras de Londinion. Nos han permitido el acceso, pero tendremos que hablar con la comandante, Saira Hatum, cuando aterricemos. Saira Hatum. Voy a ayudar a Percival y Kaiser con los preparativos, pero nos encontraremos allí cuando acabemos. Tenéis que saber que Londinion pertenece a los horromorfos. Nos dará equipo antiseno en la base, pero yo me aseguraría de tener a mano mis armas favoritas. Visita al teniente para comprar equipo. ¿Y dónde está este? A ver si es por ese, opcional, ese es. A ver qué nos da. Esto es un horromorfo. Esta instalación de investigación es algo impresionante. Los diablos rojos no reparan en gastos. Es una vergüenza que fuera necesario reabrir estas instalaciones. Pero alguien tenía que enfrentarse al hecho del resurgir de los horromorfos. Cuando llevas tiempo sin ir a un sitio, lo idealizas. Me había olvidado de quemarte en un foso polvoriento. Bueno, ¿qué necesitas? Pues a ver lo que tienes. Quería presentarme a una... Bueno, está... ¿Trabajas en el proyecto? Los suministros son solo para el personal. Exacto. Ah, eres tú. Me habían dicho que igual trabajábamos juntos. Que con tanta ilusión, ¿no? Me abruma la ilusión de este tío. Pero parece que en Nueva Atlántida os metisteis de lleno en el meollo. Mis sobrinos viven en la ciudad, así que... Gracias por lo que hicisteis. Sí, han sobrevivido. Uno es de la división científica y el otro es artista. Una inutilidad. No habrían servido para absolutamente nada en medio del combate. Pero bueno, no soportaría que les pasara nada malo. Bueno, ¿qué necesitabas? Si alguien puede hacer semejante chaladura, sin duda es esta gente. Y me aseguraré de que tengan los suministros para llevarla a cabo. No te preocupes, me encargo del papeleo. Eso que significa que pega él. Hostia. Hostia. Y sobre todo el precio. Hostia, hostia, hostia. energía en su hogar la prioridad de que los humanos suelten botequines y arborís, eso está muy bien los humanos, claro, para pelear contra humanos este fusil, tío, es mejor que el que lleno yo, tío, y es legendario, yo es que alucino puede llegar a fallar, y pesa 8, 8 la masa, ¿tú te crees? vamos a hacer balas, tío, vamos a por balas creo que estos cuáles son he comprado todo, tío, no tenía muchas balas hemos cargado, si ya está trajes espaciales que tienen por aquí no es que sean legendarios, pero molan, tío mira la masa, lo que pesan, también hay que decirlo ¿esto es así? 12 tiene habilidades especiales no vale la pena gastar en estos, pero son muy guapos un equipo así legendario de las colonias unidas, tío estos carcadores ahí son, hostia puta velocidad de recargo, velocidad de recargo, velocidad de recargo resistencia, ya, 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 bueno no, no, no teníamos, no teníamos no, bien, va bien panacea, esto cura todo Solo tengo uno, bueno Serán pocos Con un nuevo Voy a mover si ya tengo de estos Estos me faltaban Con lo cual compro uno Vale ¿Dónde vas? A ver si va a tener cosa escondida aquí dentro el tío A tu endo, Jarión Va, que hay aquí No hay exploración Bueno Lo tienen vivo Ahí va A ver, que no coja la escopeta Nada A ver, esto es silenciado Nada, calibre Esto sí, esto sí ¿Qué es eso? Disculpa Eso parece dinero Voy a ver Vamos a por las misiones O sea, me equivoco No, no, me equivoco No sé bien ¿Seguro? Pues vamos al planeta de los Horrormorfo Y de hecho voy a hacer un corte aquí Hola, comandante ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Estoy listo para iniciar un... Pues vamos a ver lo que tengo yo No, 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 no Y de hecho Adiós. Vamos a meterle a la nave. Bodega. ¿De verdad hace falta que vayas arrastrando todo ese equipo? No. Lo he cogido yo todo esto de ese melón. Vale. No sé que me lo llevo porque es parte de una misión. Vámonos. Continúa. Un nuevo sistema. Un nuevo sistema. Si me ha dado esto que viole. No está permitido entrar en este mundo. Te recomendamos que saltes a espacio seguro de inmediato. Deja que compruebe mis registros. Vale. Bien. Puedes continuar. Les avisaremos de tu descenso. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. No os voy a comentar. Estamos en Toliman 2. A ver lo que hay aquí. Siguiente vídeo parece que se pone interesante porque vamos a ir al mundo de... No. Tampoco es un planeta. Es rocoso. Gravedad tiene 1. Temperatura fría. Y tiene fauna y flora y agua potable. Bueno. No está malo. Hay muchas cosas por aquí. Toliman 1. Imposible grunde, ¿no? No tengo. Estéril. Este es completamente abrasador. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. No olvidéis de comentar y darle like. Os vemos en siguientes vídeos. Que no hay exploración. Meritación en Starfield, ¿eh? ¡Hasta luego, Deu!